Hola a todos desde MyFeedRoom. Sabéis que hemos empezado una serie de vídeos en los que hemos hecho un top 5 de especies de peces fáciles para mantener en vuestros acuarios. Empezamos con acuarios de hasta 60 litros, luego hemos hecho uno de acuarios de entre 60 y 120 y ahora llega el turno para acuarios de más de 120 litros. Si no habéis visto los vídeos anteriores estáis tardando, empezad por el principio porque si no no entenderéis bien a dónde queremos llegar. Vamos a seleccionar cinco especies y en un caso de ellos no en dos van a ser grandes familias de peces. Ni que decir tiene que vamos a ir haciendo un poco de puntualización porque no es lo mismo un acuario de 140 litros que un acuario de 300. Iremos indicando cuál sería el litraje adecuado para esas especies que sólo podríamos mantener en acuarios de más de 120 pero algunas de ellas necesitarían un litraje mayor. Así que sin validación empezamos. El número 1. Pues no es una especie, es una familia, son las melanotenias. Si no las conocéis os las recomiendo muchísimo. Son peces de un colorido fantástico, fantástico. Melanotenia wasemani, trifasciata, parkinsoni, praecox, incluso que no son melanotenias pero son similares y que entrarían dentro de ese gran grupo que se denominan peces arcoíris como el glosolepis incisus. Son todos peces con un colorido amarillo, azul, rojo, naranja, verdoso, con bandas, con unas aletas y un tamaño de cuerpo espectacular. Son peces para mantener en acuarios de tamaño grande, aunque dentro de las melanotenias hay algunas que son de tamaño un poquito más grande y otras que son de un tamaño un poquito más comedido. Por ejemplo, la melanotenia praecox es una melanotenia un poquito más pequeña. Podríamos mantener un cardumen de ellas en un acuario a lo mejor de 150 a 180 litros sin ningún problema. Y si nos vamos a especies más medianas como la wasemani que seguramente es de las más conocidas, medio cuerpo amarillo, medio cuerpo azul en el caso de los machos, acuarios un poquito mayores, 200-240 litros. Que tenéis un acuario mayor o queréis una melanotenia de mayor tamaño, tenemos la trifaciata, por ejemplo, una melanotenia más o menos de un tamañito así, para que hagáis una idea, sus 12 centímetros, 14, puede alcanzar perfectamente. Ni que decir tiene que he nombrado tres especies, pero que las melanotenias son una familia muy grande, que hay muchas especies diferentes. Comercialmente quizá no se encuentren muchas especies. Encontraréis praecox y wasemani y si acaso glossolepis incisus, pero debemos ir dándole un poquito de vidilla a este mundo porque da muchas satisfacciones. ¿Cómo las mantenemos? Podemos mantener diferentes especies juntas, sin ningún tipo de problema, siempre que no haya una diferencia de tamaño entre la más pequeña y la más grande, que sea demasiado evidente. Acuarios, mientras más amplios, mejor. Y densamente poblados de plantas, dejando zona de natación, pero una trasera o dos laterales muy poblados de plantas, porque así vais a poder disfrutar del cortejo de estos peces. Es espectacular como ese macho sube de color, pero azul. Es unos colores súper, súper brillantes. Nada al lado de la hembra, se la lleva contra las hojas e incluso podéis llegar a ver alguna apuesta. Cómo lanza la hembra los huevos, quedan pegados sobre las hojas y el macho pasa y los fecunda. Son peces muy voraces, que no vais a tener ningún problema en alimentar. Mientras más variada sea la dieta, más colorido tendrán. Por lo tanto, alimento congelado, alimento vivo y alimento industrial, comercial, tanto en granulado como en escama. Lo que queráis. No son delicados. ¿Con qué compañeros podríamos mantenerlos? Si alguna vez habéis tenido melanotenias, sabéis que son peces muy rápidos. Y si no, ya os lo digo yo, son muy rápidos. Y a la hora de comer, va a ser una competencia un poco desleal con el resto de peces del acuario. Podríamos mantenerlo con peces de fondo, que no interfieran en la vida de estas melanotenias. Por ejemplo, con algún tipo de gobio podríamos mantener, sin ningún problema, alguna botia de tamaño pequeño o incluso mediano. Peces que no vayan a hacer un disturbio muy grande a nuestras melanotenias, ni nuestras melanotenias se lo puedan hacer a ellas. Nosotros aquí en tienda tenemos un acuario grande de 450 litros que estamos manteniendo con melanotenias y algunas especies de barbos. Funciona bastante bien de momento. Todavía las melanotenias grandes que tenemos, trifasciatas, están pequeñas. Cuando se hagan un poco más grandes, probablemente saquemos a los barbos y solo dejemos una de las especies, que es de la que voy a hablar ahora y hago el enganche y tacatacata, la número 2, el barbo torpedo, el puntius denisoni. Es un pez precioso, precioso, que podría convivir, por ejemplo, con este tipo de melanotenias de tamaño mediano o grande. Es un pez que tiene una forma alargada, que tiene una línea roja que le sale del ojo y le llega a la mitad del cuerpo y es muy, muy, muy bonito. ¿Cómo lo tenemos que mantener? Siempre en grupo lo más grande posible. Son peces de cardumen, pero tiene un problema, que se dispone de un tamaño bastante grande. Nosotros lo mantenemos en un 450 litros, un grupito, y estamos disfrutándolo un montón. ¿Qué es vuestro acuario de tamaño más pequeño? Bueno, podremos reducir un poco el grupo o, si decidimos mantener esta especie, por ejemplo, en un 240 litros o en un 200 litros, reducir el número de especies que lo acompañen. Es un pez de natación rápida, pero es un pez tranquilo. No es un pez que atosigue a otros peces ni que sea demasiado pesado a la hora de alimentarse ni a la hora de convivir con otros peces. Me gusta estar en la zona media del acuario, van a ir nadando. Tendríamos que darle una buena zona de natación porque son peces muy hidrodinámicos, que necesitan una buena columna de agua para nadar y que podríamos mantener, como he dicho, con melanotenias y también con peces que sean de fondo o con alguna otra especie de barbos que sean tranquilos. Parámetros de agua, también son unas aguas más o menos intermedias, como le pasa al caso de las melanotenias. Por lo tanto, otro pez a descubrir y a mantener. En el número 3, un pez que para nosotros es Dios. Esos son los escalares. Es un pez que podemos mantener en acuario desde 120 a adelante o no, un poco más, porque son peces que viven en cardúmenes, son peces que viven en grupos. En la naturaleza viven en grupos de muchos ejemplares, estamos hablando de más de 50, más de 60 ejemplares. En un acuario replicar eso va a ser complicado, porque son peces que alcanzan un tamaño relativamente grande, pero tendremos que tener el mayor número posible. Hago un inciso. Es un pez que es común y que seguramente muchos de vosotros habréis mantenido y que le damos la mala fama de que es agresivo y de que mata a otros peces y de que persigue a otros peces. Si analizamos un poco, veréis como lo habéis mantenido en unas condiciones que no son las adecuadas. Seguro que ha estado solo o con otro congénero solamente. Seguro que ha estado en acuarios demasiado pequeños y seguro que lo hemos mantenido con peces de cardúmen, con cardúmenes muy pequeños. Pues eso es la tormenta perfecta. Si los mantenemos, como os voy a decir ahora, así con unas pinceladitas, no vais a tener problemas y vais a dejar de pensar que es un pez agresivo. Que esa palabra sabéis que no me gusta. Pez de grupo. Por lo tanto, mantengámoslos en grupo. 4, 5, 6 ejemplares. Mientras más, mejor. El limitante será el espacio de nuestro acuario. Un acuario que tenga madera, una madera que pueda dar una zona de cobertura en la que ellos puedan cobijarse y a través de la que ellos se puedan mover, marcándole una zona concreta del acuario en la que más o menos queremos que se sitúen ahí, que vivan ahí. Si le dejamos todo el acuario diáfano, pues el animal va a estar dando vueltas por el acuario continuamente, patrullando, y probablemente genere problemas con algunas de las otras especies que podamos mantener. ¿Por qué también es importante que el grupo sea grande? Porque si hay un dominante, si solo hay otro congénere sobre el que dominar, toda la guerra se la lleva el que está solito. Si hay un grupo, ese dominante dominará a todo el grupo y no habrá una insistencia tan grande en dominar, no habrá un atosigamiento y el pez que está siendo atosigado obviamente no se alimenta y empiezan los problemas. ¿Dónde vive este pez? Zona media de nuestro acuario. Se va a desplazar y se va a alimentar en la zona media de nuestro acuario. Subirás a comer también, pero le gusta comer en la zona media. ¿Cómo lo alimentamos? Con lo que os dé la gana. Granulado, congelado, alimento vivo, todo eso va a ser aceptado de muy buen grado. Si le damos alimento comercial, que tenga un contenido en proteínas bueno para que nuestros peces se desarrollen correctamente. ¿Con qué otras especies puede vivir? Pues puede vivir con caracínidos, tetras de todo tipo, pero que sean de un tamañito medio. Obviamente no vamos a poner un parakeirodon simulans o un tetra ámbar, que son pececitos de este tamaño, con un escalar que puede alcanzar 14-15 centímetros. Es de lógica. Pero podemos mezclar con borrachitos, con cardenales, con tetralimón, tetrafantasma, tetraserpae, por decir alguna especie. Siempre que esos caracínidos estén en un grupo suficientemente grande. Si el acuario tiene espacio suficiente, también podrá vivir con otra especie de cíclidos que vivan en el fondo del acuario, como unos micro geofagus, como unos geofagus de tamaño no muy grande. Loricáridos, o sea que es un pez con el que podemos hacer un acuario fantástico. También, obviamente, coridoras, que no pueden faltar en un acuario que montemos con escalares para que se coman esos restos de comida y que mantengan un poquito oxigenado el fondo de nuestro acuario. Este era el número 3. Nos vamos al número 4, que ya lo he deslizado un poco. Número 4, va a ser un pez que siempre podremos tener en un acuario del Amazonas, ya sea de escalares, ya sea de caracínidos, el ancistrus. Ya sabéis que se han criado y hay de distintos colores, de distintos tamaños de aleta. Hay ancistrus dorados, hay ancistrus naranjas, rojizos, con aleta más larga, más corta, de ojo rojo, de ojo azul. Es un pez versátil que se va a alimentar de algas y de la celulosa de los troncos que tengamos en el acuario. Va a estar pegado siempre a superficies en las que con su boca redonda en forma de ventosa pueda ir alimentándose. Se están alimentando continuamente. Todos los que tenemos o hemos tenido ancistrus en nuestro acuario sabemos que se suelen pegar a los troncos y que están todo el día comiendo porque también están todo el día defecando y podremos ver esas heces en el fondo de nuestro acuario de un color negro oscuro que es proveniente de la digestión de esa madera. No obstante, también es buena idea alimentarlos con alimentos comprimidos ricos en algas para que ellos, aparte del aporte de lo que vayan picoteando de todo el acuario, también coman un poquito más completo. De esa forma también van a defecar mejor y se van a mantener más saludables y más gorditos. ¿Con quién puede vivir? Pues bueno, un acuario tipo Amazonas, calacínidos, coridoras, escalares o cualquier tipo de cíclido que queramos. Número para mantener. Depende del tamaño del acuario. Si tenemos un acuario imaginado, un 240 litros, podemos tener un grupito de 4, 5, 6 ejemplares sin ningún problema, con un poquito de suerte y si tienen huecos, en las maderas o le ponemos algunas cuevecitas de cerámica que se hacen para eso, para que hagan la reproducción y puedan hacerlas puestas, podemos tener una cría no demasiado difícil de peces en nuestro acuario. Recomendación, y sé que es complicado, uno de cada, un poco de homogeneidad, por favor, aunque sean todos la misma especie, pero si os gustan los dorados, pues tenéis dorados, si os gustan los rojos, tenéis los rojos, y si os gusta la coloración salvaje, pues tenéis la coloración salvaje. Pero juntad churras con merinas, sabéis que yo soy un poquillo cuadriculado y no me gusta. El número 5 daría para hacer un vídeo de 3 horas, pero vamos a resumirlo mucho, 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 mucho. Lo primero, olvidaros de 120 litros, vamos a subir unos cuantos escalones, nos vamos a ir a un acuario de, como muy poco, 240-250 litros, porque son peces que van a alcanzar un tamaño grande. ¿Qué peces son? Cíclidos de los lagos africanos, ya sean del Malawi, ya sean del Tanganyika. Mientras mayor sea el acuario, más número de especies podremos mantener. ¿Por qué decimos que es un pez fácil de mantener? Porque, por lo menos en el sur donde vivimos nosotros, en Málaga, el agua es de una dureza muy alta y estos peces necesitan pH y dureza alta. Aquí es muy sencillo, simplemente un poquito de acondicionador al agua del grifo y a disfrutar de estos peces. Muy importante, son peces que van a alcanzar un tamaño grande, que tienen una territorialidad muy marcada. Por lo tanto, acuario, mientras más grande, mejor. Si el acuario es pequeño, reduciremos el número de especies. Y siempre es importante mantener machos y hembras. Ya sé que los machos son mucho más coloridos, que las hembras son menos coloridas y lo más atractivo siempre es el color. Pero, si queremos disfrutar del pez en todo su esplendor, el cortejo e incluso la reproducción, que no es nada difícil en estos peces, por mucho que penséis, es súper sencillo. Machos con hembras, siempre varias hembras por machos. La alimentación. Hay dos grandes familias de cíclidos africanos, cíclidos vegetarianos y cíclidos carnívoro-ornívoros. Por lo tanto, dependiendo de la especie que mantengamos, tendremos que utilizar un tipo de alimento u otro. Por ejemplo, lago tanganica, trofeo, peces que solo comen algas o necesitan un contenido de alga en su dieta muy elevado. Si nos vamos al otro lago, Malawi, por ejemplo, que te digo yo, pseudotrofeo, si el propio nombre lo indica, tienen una boca además preparada para arañar algas de la roca, pues también una dieta que sea alta en vegetal. Que tenemos, por ejemplo, del Malawi un borleji, pues será un pez que va a ser omnívoro, por lo tanto aceptará un alimento con más proteína. Y en el caso del lago tanganica, pues que os digo yo, por ejemplo, una quilesa, pues también se va a alimentar de un alimento que sea más proteico. Aparte se va a alimentar en el fondo. Si montamos un acuario de cíclidos africanos, también tendremos que hacer como siempre, especies de fondo, especies medias y especies de nado un poquito más superior. Pero tener en cuenta que por la territorialidad de estos peces, aunque son súper espectaculares, el número de peces que vamos a poder tener en el tanque va a ser menor que en el caso de otros montajes, como por ejemplo montajes asiáticos, australianos o sudamericanos que hemos ido deslizando en este vídeo. Pero son peces para que os animéis, sobre todo si tenéis un tanque grande y no sabéis lo que hacer, una arena bonita, unas rocas lisas bonitas y a disfrutar de este espectáculo de color, reproducción y comportamiento. Pues son unos peces muy interesantes. Pues nada, ya tenéis otro Top 5 y hemos terminado la serie de tres vídeos. Espero que os hayan gustado. Un saludo desde MyFirm.